A la sombra de imponentes pirámides y a orillas del eterno Nilo, el antiguo pasado de Egipto sigue susurrando sus secretos a quienes lo escuchan. Recientes trabajos arqueológicos han permitido desenterrar hallazgos peculiares y extraordinarios que añaden capas al tapiz de la rica historia de Egipto. Más allá de las maravillas conocidas, una serie de descubrimientos nos invitan a adentrarnos en el reino de lo inesperado. Desde la revelación de los tatuajes protectores del parto, hasta el descubrimiento de una fosa llena de una momia dorada. Estas son las 15 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Egipto. Quents. Desvelando la cámara oculta de la gran pirámide. Incluso con 4.500 años de antigüedad, la gran pirámide de Giza sigue revelando nuevos secretos. En un estudio de 2023 publicado en Nature, un equipo internacional de investigadores egipcios descubrió una cámara secreta en la gran pirámide de Giza. Francia y Japón revelaron más detalles sobre un corredor oculto. Para los que no lo sepan, la gran pirámide de Giza es una enorme pirámide construida por los antiguos egipcios. Se alza a 18, 4 kilómetros de El Cairo, y es la más antigua de las siete maravillas del mundo antiguo, y el único que permanece casi intacto. Cuando se construyó allá por el año 2560 AEC, medía 146 metros y medio. El célebre proyecto ScanPyramids utilizó tecnologías avanzadas no invasivas, como la termografía infrarroja y los ultrasonidos. Desde 2015, los investigadores localizaron un pasillo sellado sobre la entrada principal de la pirámide. Este corredor inaccesible, de 9 metros de largo por 2 de ancho, está rodeado de misterio, ya que los arqueólogos aún no saben para qué se utilizaba. Una teoría podría ser que los constructores de la pirámide podrían haber diseñado el corredor como una forma de distribuir el peso y evitar que la pirámide se derrumbara. No están seguros de lo que hay más allá del final del pasillo, y aunque nadie ha pisado el interior del túnel en miles de años, los investigadores creen que el diseño fue intencionado. Sea como fuere, debemos creer que este nuevo descubrimiento puede dar lugar a misterios aún más ocultos en el interior de esta hermosa pirámide de Giza. Y si le dijera que algunas de las tumbas de Saqqara presentan relieves excepcionalmente bien conservados y coloridos, no se vaya y descubra más. 14. Inauguración del nuevo complejo funerario de la necrópolis de Saqqara. La necrópolis de Saqqara parece ser un tesoro de información. Aquí, un grupo cooperativo de arqueólogos holandeses e italianos que trabajan con el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, descubrió un complejo de tumbas subterráneas de 3.200 años de antigüedad. Identificaron al ocupante de esta tumba como Panasi, un conocido cuidador del Templo de Amón en la segunda época del faraón Ramsés, hacia 1.250 a.C. El complejo, que alberga un templo independiente con elaborados adornos, incluida una impresionante entrada, un patio con columnatas, un pasadizo que conduce a cámaras funerarias subterráneas y tres exquisitas capillas es un tributo a la inventiva de esta antigua sociedad. Cuando los arqueólogos descendieron más al interior de la tumba, se encontraron con sorprendentes imágenes de Panasea y su esposa Vaya realizando ritos sagrados. Una de estas representaciones es un impresionante relieve en piedra que muestra a la pareja que ha fallecido sentada en una mesa de ofrendas frente a un sacerdote llamado P.I., finamente ataviado con una capa de piel de leopardo, arrojado sobre sus hombros. Por la escritura jeroglífica que lo acompaña, P.I. era probablemente el ayudante de Panesi. A través de la intrigante ventana a la vida y creencias de Panesi y su función dentro del Templo de Amón, que nos proporciona este complejo funerario recientemente descubierto, podemos aprender mucho sobre los rituales religiosos y las estructuras jerárquicas de la antigua sociedad egipcia. 13. Templo dedicado a la deidad, Zeus Casio XII. Templo dedicado a la deidad, Zeus Casio. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció que los arqueólogos han descubierto los restos de un templo inspirado en Zeus, en la península del Sinaí. En las antiguas tierras fronterizas de Siria y Turquía, se encuentra un santuario sagrado en honor de Zeus Casios, una amalgama divina del poderoso dios griego Zeus y el venerado Monte Casios. Este lugar místico, enclavado en las laderas de Jebelacra, fue testigo de una legendaria batalla entre Zeus y el monstruoso Tifón, una lucha cósmica para determinar el gobernante del cosmos. Zeus salió victorioso, blandiendo su icónico rayo en una cola entretejida en el tejido mismo de la mitología antigua. Conocido hoy como Jebelacra, el Monte Casios está envuelto en frecuentes tormentas, convirtiéndose en un lugar venerado en diversas tradiciones antiguas. Judith Surlovsky, que escribe para el Jerusalem Post, describe acertadamente la fusión de la deidad y la montaña como un ejemplo del legado del multiculturalismo religioso en la antigüedad. Recientes excavaciones dirigidas por el Consejo de Antigüedades de Egipto desvelaron los restos del templo de Zeus Casios. Mostafa Wasiri, secretario general del Consejo, anunció la identificación del templo mediante el descubrimiento de pilares de granito rosa de dos metros de altura, restos de la puerta de entrada que posiblemente sucumbió a un antiguo terremoto. Además, los arqueólogos desenterraron una colección de bloques de granito que se cree que son restos de una escalera, que una vez facilitó el ascenso de los fieles a este refugio celestial. El redescubrimiento del templo nos invita a recorrer los reinos del culto antiguo y el multiculturalismo, donde dioses y montañas convergían en una danza sagrada. 12. Retratos de momias a todo color y realistas. Las autoridades egipcias declararon que los arqueólogos habían descubierto retratos de momias a todo color en un hallazgo trascendental. El primer descubrimiento de este tipo en más de un siglo. Estos notables descubrimientos, dos cuadros completos y trozos de otros, fueron descubiertos en las excavaciones de Gersa, en Fayum, Egipto, una antigua mina de oro. El sitio de excavación, que hoy se encuentra a unos 75 kilómetros al suroeste del Cairo, está rodeada por las ruinas de la antigua ciudad de Filadelfia, y ha permitido conocer el estilo de vida de los individuos que vivieron hace casi 2.000 años. La relevancia histórica de Filadelfia, una. El Instituto Arqueológico Austriaco confirma la fusión, hace seis siglos, de las culturas griega y egipcia, conocidos como los retratos de Fayum. Este grupo presenta los rostros de algunos de los miembros más ricos de las sociedades prehistóricas. Aunque reconoce el enigmático trasfondo de estas imágenes, Bassem Gehad, director del proyecto de excavación de la antigua Filadelfia, es optimista sobre la posibilidad de descubrir más información. Ahora, sin duda sabemos de dónde proceden y encontramos más. Dejando atrás los cautivadores matices de los retratos antiguos, nuestro viaje toma un intrigante giro hacia el Santuario del Halcón. Enclavado en las enigmáticas arenas de Egipto, este lugar sagrado esconde secretos que esperan ser desvelados. El enigma del Santuario del Halcón y el críptico mensaje de las cabezas hirviendo, en la milenaria ciudad portuaria de Berenique, Egipto, un antiguo santuario de halcones ha dejado a los arqueólogos rascándose la cabeza. El desconcertante descubrimiento presenta halcones sin cabeza, enigmáticas representaciones de dioses desconocidos, y una misteriosa inscripción que declara crípticamente, es impropio hervir una cabeza aquí dentro. El reciente descubrimiento ha desvelado los secretos de un santuario de halcones de 17 años cero. El lugar, adornado con un pedestal con los restos de quince halcones sin cabeza, desvela un intrigante retablo de rituales antiguos. Junto a este enigmático conjunto, un monumento de piedra que representa a dos dioses desconocidos, plantea interrogantes sobre la identidad de las deidades, y su significado en el contexto del santuario. Añadiendo al misterio, un arpón de hierro, de aproximadamente 13 pulgadas, 34 centímetros de largo, fue descubierto cerca del pedestal, introduciendo un elemento de intriga en la narración arqueológica. La decapitación de los halcones, interpretado como un gesto local que completa una ofrenda viva al dios del santuario, profundiza el enigma que rodea a este antiguo ritual. En una cámara separada dentro del santuario, los investigadores hallaron una estela con una inscripción griega en la que se leía, «Es impropio hervir una cabeza aquí». Este críptico mensaje añade una capa de incertidumbre, dejando a los arqueólogos perplejos sobre su conexión con los halcones decapitados y el propósito del arpón cercano. El propio Stihler ofrece una visión del panteón de tres deidades, incluyendo a Arpócrates de Copptos, un niño dios y dos figuras enigmáticas. Una deidad, la otra aparece como una diosa adornada con una corona de cuernos de vaca y un disco solar. Los investigadores proponen una hipótesis que sugiere que los halcones sin cabeza eran ofrendas a estas divinidades, en particular al dios prominente con cabeza de halcón. El arpón también puede haber servido como ofrenda simbólica. El equipo especula con la posibilidad de que los animales sacrificados fueran hervidos antes de ser presentados al dios, alineándose con la prescripción del ladrón, facilitando potencialmente el desplume de las plumas y explicando la extracción de las cabezas, a medida que las capas de este antiguo ritual se despliegan. El Santuario del Halcón es un testimonio de la complejidad de las prácticas religiosas en la antigüedad. El extraordinario túnel de Taposiris Magna. En los laberínticos recovecos de Taposiris Magna, el templo dedicado a Osiris, el dios de la muerte. Arqueólogos egipcios han desenterrado una extraordinaria maravilla subterránea. Kathleen Martínez, arqueóloga afiliada a la Universidad de Santo Domingo, hizo el sorprendente descubrimiento. A. Juan. 80 metros de altura. Túnel de 4.300 pies de largo oculto aproximadamente 43 pies bajo los terrenos del templo. Esta revelación arqueológica está situada al oeste de la antigua ciudad de Alejandría. El Ministerio Egipcio de Turismo y Antigüedades, en un comunicado, aclamó el túnel como un milagro geométrico, captando la atención del mundo por su inigualable precisión de ingeniería. Curiosamente, una parte del túnel se encuentra sumergida bajo el agua. Una posible consecuencia de las actividades sísmicas que sacudieron la región entre 320 y 133 de nuestra era. La hipótesis es que estos terremotos podrían haber provocado el derrumbamiento del templo, creando la sección sumergida. Lo que hace aún más sorprendente este descubrimiento es el asombroso parecido del túnel con el de Eupolinos, en Grecia. Una obra maestra de la ingeniería de la antigüedad. La meticulosa artesanía del túnel de Taposiris Magna, nos invita a contemplar las avanzadas proezas de ingeniería de las civilizaciones antiguas, y a seguir explorando los secretos ocultos bajo las arenas del tiempo. Desde el vasto túnel de agua de Taposiris Magna, hasta la nueva comprensión de la momificación. ¿Qué secreto se esconde el último descubrimiento sobre la momificación? Una nueva comprensión. De la momificación. Durante siglos prevaleció la creencia de que los antiguos egipcios practicaban la momificación con el único fin de preservar el cuerpo del difunto tras su muerte. Sin embargo, una próxima exposición en un museo pone en tela de juicio esta idea tan arraigada, proponiendo un cambio de paradigma que sugiere que la momificación no tenía que ver con la conservación terrenal, sino más bien con un viaje transformador hacia la divinidad. El Museo de Manchester de la Universidad de Manchester, Inglaterra, inauguró a principios de año la exposición Momias de Oro de Egipto. Encabeza esta reinterpretación que promete poner patas arriba las enseñanzas convencionales sobre las momias. Campbell Price, conservador de Egipto y Sudán en el museo, subraya la enormidad de este cambio, que lo describen como un 180 sustancial a nuestro entender. Las raíces de la equivocada teoría de la conservación se remontan a los investigadores victorianos que, en su interpretación centrada en Occidente, comparó erróneamente el proceso de momificación con la conservación del pescado, debido a un componente compartido. Sal, el natrón, un mineral natural de composición distinta, carbonato sódico, bicarbonato sódico, cloruro sódico y sulfato de sodio, sirvió como sustancia de embalsamamiento en el Antiguo Egipto. Esta revelación fue la primera en ser descubierta por los británicos en 1897. Desafía los supuestos fundacionales sobre la momificación y nos invita a reevaluar las dimensiones espirituales entretejidas en esta antigua práctica funeraria. 8. TATUAJES DE PROTECCIÓN PARA EL PARTO Aunque es posible que las famosas que llevaban vaqueros de tiro bajo popularizaran los tatuajes en la parte baja de la espalda a principios del siglo XXI, los nuevos descubrimientos arqueológicos de momias egipcias refutan esta idea, lo que demuestra que la práctica se remonta a más de tres milenios. La revelación de al menos seis mujeres tatuadas en Deere el Medina resultó inesperadamente notable. Anne Austin, bioarqueóloga de la Universidad de Missouri, St. Louis y autor principal del estudio, explicó los retos de descubrir pruebas de tatuajes, haciendo hincapié en la rareza y dificultad de encontrar piel conservada y expuesta. Las circunstancias únicas que permiten la visibilidad de los tatuajes suelen implicar a los saqueadores, que dejan la piel expuesta sobre los restos momificados. El examen de la piel conservada reveló patrones distintivos de coloración negra oscura, formando una imagen que, de ser simétrica, habría adornado la parte inferior de la espalda de estas mujeres. En particular, junto a las líneas horizontales del tatuaje apareció una representación de abejas y un cuenco, una imaginería vinculada a la purificación ritual en el periodo posterior al parto. En sus conclusiones publicadas, los investigadores afirmaron que las mujeres tatuadas no solo eran las más bellas, que estos tatuajes, considerados en el contexto de los artefactos y textos del Reino Nuevo, guardaban conexiones visuales con representaciones de la mujer como pareja sexual, embarazadas, comadronas y madres que participan en rituales posparto. Estos rituales, dedicados a la protección tanto de la madre como del hijo, arrojan luz sobre los polifacéticos papeles de la mujer en la antigua sociedad egipcia. 7. Una obra maestra de la elegancia aviar En el rico tapiz del arte egipcio antiguo, una obra maestra recientemente descubierta, ha despertado asombro y curiosidad. Una pintura de aves en vuelo y reposo, dentro de un exuberante pantano. El extraordinario nivel de detalle de esta obra de arte, permite a los investigadores modernos, identificar con precisión las especies de aves ilustradas, por los hábiles artesanos de la antigüedad. ¿Cuál podría ser el significado cultural de la representación de determinadas especies de aves en esta antigua obra de arte? El significado cultural de la representación de determinadas especies de aves en esta antigua obra de arte, podría ser polifacético. En la antigua sociedad egipcia, las aves eran consideradas las especies más importantes del mundo. Las aves solían tener un significado simbólico y mitológico. Ciertas especies de aves se asociaban con divinidades, y su presencia en el arte podía transmitir mensajes espirituales o representar conexiones con lo divino. Además, en la mitología egipcia, los pájaros solían estar relacionados con el renacimiento y la vida después de la muerte. La representación de especies concretas, podría haberse elegido para transmitir cualidades o atributos particulares asociados a estas aves, como la presencia de la contribución a una narrativa más amplia sobre la vida, la muerte, y la naturaleza cíclica de la existencia. En última instancia, el significado cultural podría implicar una combinación de aspectos religiosos, elementos simbólicos y ecológicos, proporcionando una representación holística que resonaba con la visión del mundo y las creencias de la antigua sociedad egipcia. 6. Templo del Sol de Matria. Templo del Sol de Matria. Arqueólogos procedentes de una misión arqueológica de colaboración germano-egipcia, han descubierto nuevas revelaciones en el Templo del Sol de Matria, situada en la antigua ciudad de Heliópolis, cerca de El Cairo, Egipto. Conocida como la Ciudad del Sol, Heliópolis es una de las ciudades más antiguas del Antiguo Egipto, ya que data del periodo predinástico. Fue el principal centro de culto del dios del Sol Atum, más tarde asociado con Rai Horus. Durante la trigésima dinastía, Kepa Karnakrenebev erigió un templo solar en devoción a esta deidad solar. Los recientes descubrimientos incluyen restos de suelos de fresno blanco y estructuras construidas con ladrillos de que permiten vislumbrar la destreza arquitectónica de la época. Entre los hallazgos, se encuentran piedras de cuarcita del reinado de Horemheb, último faraón de la XVIII dinastía, y los trabajos en piedra atribuidos a Shamtik, Gundo, gobernante de la dinastía XXVI. En la excavación también se descubrieron secciones de pavimento de piedra caliza y una estatua real aún no identificada. La base de una estatua perteneciente al rey Ramsés II y una importante inscripción grabada en granito rosa, todo lo cual contribuye a una comprensión más rica del tapiz histórico del templo. 5. Talleres de embalsamamiento Emergiendo de los restos de un antiguo taller de embalsamamiento, los científicos han desvelado los secretos largamente ocultos de las sustancias y mezclas que se han utilizado para construir él, empleado por los antiguos egipcios en el intrincado proceso de momificación. Anteriormente, los eruditos habían recogido información sobre las sustancias embalsamadoras de los textos egipcios, dejando mucho a la especulación sobre su composición real. Sin embargo, recientes análisis moleculares de residuos hallados en vasijas de un yacimiento descubierto en 2016 en Saqqara, un histórico cementerio, ha aportado claridad a este antiguo misterio. Un total de 121 vasijas recuperadas del taller subterráneo de embalsamamiento, activo durante el siglo VII y VI a.C., proporcionaron una visión completa de la diversa gama de materiales utilizados por los antiguos egipcios. Las sustancias servían para diversos fines, desde ungir el cuerpo del difunto post-mortem hasta mitigar los malos olores y protegerlo de la putrefacción. Los ingredientes identificados incluían aceites vegetales como el enebro, el ciprés y el cedro, junto con resinas derivadas del pistacho, grasa animal y cera de abejas. Salama Ikram, investigador independiente, subrayó que los egipcios, el objetivo de la momificación era proporcionar una morada permanente a las almas de los seres humanos y los animales mediante la conservación artificial. El intrincado proceso de momificación, unido a los rituales asociados, dura unos 70 días. Se creía que elevaba a los difuntos de la existencia terrenal a un reino divino. A medida que desentrañamos los secretos de las antiguas prácticas de embalsamamiento, nuestro viaje da un brillante giro hacia un anillo de oro, adornado con la imagen del dios de la diversión. ¿Qué historias encierra este intrigante artefacto? Acompáñanos a desentrañar el próximo descubrimiento mágico. 4. Anillo de oro. Con el dios de la diversión. El Ministerio de Turismo y Antigüedades Egipcio ha desvelado un notable hallazgo en la región norte de la antigua ciudad de Akataten, la actual Amarna. Este enterramiento, que data de hace más de 3.300 años, ha producido impresionantes joyas de oro. Especialmente un anillo con un grabado de B, conocido como el dios de la diversión. La ciudad fue construida por el faraón Akhenatón. Durante su reinado, de hacia 1.353 a.C. a 1.336 a.C., como parte de su intento de remodelar la religión politeísta de Egipto en torno al culto de Atón, el disco solar. En este reciente descubrimiento han salido a la luz tres anillos, uno de los cuales lleva la cautivadora imagen de abejas. A menudo representadas como enanas, las abejas desempeñaban un papel polifacético en las antiguas creencias egipcias. No solo simboliza la alegría y el júbilo, sino que también sirve como protector de las mujeres durante el parto. Estos tesoros no solo ilustran las proezas artísticas de los antiguos artesanos, sino que también ofrecen una visión del intrincado tapiz de creencias y prácticas culturales que antaño florecieron en esta ciudad sagrada. Acompáñenos en el próximo capítulo, donde continúa el viaje a través de las maravillas arqueológicas de Egipto, desvelando más secretos e historias entretejidas en las arenas del tiempo. 3. Susurros del más allá. Lenguas de oro en la necrópolis de Quaisna. En el antiguo cementerio de Quaisna, Egipto, a unos 60 kilómetros al norte del Cairo, los arqueólogos han desvelado un cautivador enigma oculto entre las tumbas de las momias. Estos sepulcros, vestigios de una época pasada, albergan un secreto peculiar. Momias adornadas con lenguas de oro, testimonio de los intrincados rituales del más allá, enterradas entre los años 300 a.C. y 640 d.C. Estas momias, a pesar de su mal estado de conservación, se han convertido en recipientes de cuentos susurrados del antiguo Egipto. Lo que los distingue es el meticuloso trabajo artesanal del proceso de embalsamamiento. En algún momento de este ritual, las lenguas de los difuntos se sustituían cuidadosamente por delicados trozos de papel de oro, de la lengua humana. El significado de esta práctica se desarrolla en el contexto de la mitología egipcia, donde los difuntos se enfrentaban al juicio ante el tribunal divino de Osiris, dios del inframundo y árbitro de los difuntos. Se postula que la sustitución de las lenguas por oro, respondía a un propósito profundo, permitiendo a los difuntos articular su caso, y transmitir su esencia ante la mirada perspicaz de Osiris. Al profundizar en los misterios de Kowaisna, las lenguas doradas emergen como testigos silenciosos de las intrincadas creencias y rituales entretejidos en el tapiz de las prácticas funerarias del antiguo Egipto. 2. Tumba de una reina desconocida. Este año se cumplen 100 años del hallazgo de la tumba de Tutankamón. ¿Y adivina qué? Hay más emoción en Saqqara, cerca del Cairo. Los arqueólogos encontraron casi 300 ataúdes de una época llamada el Nuevo Reino. Enclavada entre este tesoro de antigüedades, ha surgido una pirámide, en pie como un sentinela silencioso que conmemora a una reina cuya identidad, hasta ahora, había permanecido velada en los anales del tiempo. Cada ataúd, un rostro distintivo propio, representa minuciosamente escenas del Libro de los Muertos, un antiguo texto funerario egipcio. Los sepulcros. Adornados con representaciones de los cuatro hijos de Horus custodiando los órganos de los difuntos, trascienden los meros recipientes funerarios. En particular, un extraordinario ataúd adornado con una máscara de oro macizo de una mujer llamada Neith, ha acaparado la atención, reescribiendo el relato histórico. Sagi Hawass, el eminente egiptólogo que dirige esta odisea arqueológica, expresó la pura maravilla de desenterrar a la reina Neith de las sombras de la historia. El viaje se desarrolla ahora más allá de los ataúdes, adentrándose en la enigmática historia de esta regia figura, cuya existencia había eludido los registros históricos hasta este momento. Saqqara, un yacimiento que sigue siendo una reserva inagotable de misterios, llama a los científicos a desentrañar las historias tejidas en las antiguas arenas. 1. La momia dorada más antigua y completa de Egipto. En un descubrimiento sin precedentes, un equipo de arqueólogos ha desenterrado la que podría ser la momia más antigua y mejor conservada jamás hallada en Egipto. Según el responsable de la excavación, que hizo el anuncio el jueves, la momia, que se cree son los restos de un individuo llamado Eka Shepes, fue encontrado en una antigua tumba cerca del Cairo, que se remontan a las dinastías quinto y sexto de Egipto, que abarca el periodo comprendido entre el 25-0 Anticristo y el 21-0 Anticristo. ¿Cómo explica Zahi Hawás? Es ministro y en Chigüedadis de Egipto. Hawás explicó el extraordinario hallazgo. Metí la cabeza para ver qué había dentro del sarcófago. Una momia de hombre bellamente conservada y completamente adornada con capas de oro. Durante una sesión informativa celebrada en el lugar de la excavación, se descubrió esta momia centenaria en la base de un pozo de 49 pies cerca de la pirámide escalonada de la necrópolis de Saqqara, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Saqqara. Reconocida como una gran obra maestra del diseño arquitectónico, se encuentra en Memphis, la capital original del antiguo Egipto. ¿Qué le parecen estos bellos descubrimientos? Háganoslo saber en los comentarios.